Hermanos Sahín, amadas Sahayot, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. Les habla su servidor, el Dr. Javier Palazolorio, Rueda Laqueila, Gozo y Paz, aquí en Tehuacán, Puebla, México. Hoy es día miércoles 11 de marzo. Estamos transmitiendo aquí desde Tehuacán, Puebla, México. Prácticamente van a ser casi ya las 10 de la noche. Miren qué hermosura, miren qué hermosura. Es como si fuera hoy la superluna, digamos. Vamos, preciosa sigue la luna. ¿Qué significa esto? Que todavía esté muy grande pasando dos días después de la luna llena. Bueno, para mí sin duda es un mensaje del Abacadós de extender su rajamín, o sea, sus múltiples misericordias, su misericordia, su compasión, para que rápido hagamos todos arrepentimiento, guardemos la bendita Torah, guardemos el Shabbat, entremos a todos los pactos, dejemos todo el pecado. Esa es la señal induditable de este miércoles 11 de marzo del 2020 romano, o gregoriano. No es normal que la luna esté así después de dos días de la gran superluna. Pareciera que hoy fuera la superluna. Vean ustedes qué hermosura. La luna sigue bastante, bastante grande. Yo les invito a todos a hacer arrepentimiento más con todas las noticias que van a ver a continuación. Y bueno, nos veremos pronto aquí en las fiestas de Pesach, Hamatzot, Bikurín. Ánimo, no perdamos la fe en Yahshua Mashiach. Les deseo realmente lo mejor siempre. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Amados Ajín, les recuerdo, hermanos, hermanas, vean el video de la superluna del 9 de marzo. Ahí explico muchas cosas proféticas. Por favor, véanlo y corran la voz. Compartan este video. Yo no monetizo los videos de YouTube, así es que no es para hacer negocio, sino que para que las personas conozcan de Lava K2. Bueno, hay noticias que no son tan agradables. El gobierno mundial, lógico, que quiere un propósito. Miren, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, acaba de cancelar todos los vuelos de Europa, todos los vuelos de Europa a Estados Unidos. O sea, no es una noticia nada buena, nada buena. Por los próximos 30 días. Repito, Donald Trump acaba de declarar, o de decir su decreto, su orden, cancelar todos los vuelos de Europa hacia Estados Unidos de Norteamérica, por los próximos 30 días. Atención, amados Ajín, que nos ven desde Europa. Muchos hermanos tienen pensado venir a Pesach. Sigan con esa fe de venir a Pesach, de celebrar Pesach. La cuestión es esta. Algunos hermanos ya están corroborando ahorita que van a hacer el viaje directo. Por ejemplo, vienen hermanos de España y van a hacer el viaje directo hacia México. No van a pasar de España, Estados Unidos, México. No, sino de España, por ejemplo, directamente van a venir hacia México. Entonces, en el caso mío, yo estoy orando y ayunando, de veras. Hoy en la mañana estuve en la casa de ustedes, me puse el talit. Tenía yo cierta inquietud. Ahora voy entendiendo el por qué. Y empecé a clamar y a orar por toda la Keilah local y mundial. Entonces, esto lo aviso para que tomen sus precauciones. Amado Sahin, no perdamos la fe en Yahshua Mashiach. Porque noticias peores después se irán dando, pero mantengamos la fe. Mantengamos la fe. Por eso, repito, vean los tres videos de Purim, de Purim. Porque ahí se recalca mucho la fe. Por otro lado, otra noticia, tampoco no buena. Se han registrado contagios de coronavirus en miembros de las comunidades judías en Nueva York. El gobierno ha ordenado a 600 personas de la sinagoga de Nueva Rochel que estén en cuarentena. Y luego, las escuelas judías están dando clases por internet desde la semana pasada. Se dan cuenta, todo esto ya inició. Y no va a parar, no va a parar porque estamos ya en los momentos del fin. Recuerden, la mitad de la semana setenta es entre el año 2021 y 2022. Entonces, repito, Donald Trump acaba de cancelar todos los vuelos de Europa hacia Estados Unidos. Eso va a crear una quiebra terrible en las aerolíneas a nivel mundial, hermanos. Estamos hablando de cosas, no estamos hablando de un garbanzo. Estamos hablando de algo muy grave, de algo muy grave. Y bueno, los amados Sahin de las comunidades judías, nosotros bendecimos. Y estamos orando en el caso de un servidor y todos los amados Sahin acá, por nuestros amados Sahin de casa de Judá. Y de casa de Israel, ¿para qué hagan Teshuvah? Y tú que eres yudí, tú que eres judío, me vas a entender. Estoy seguro. Porque habla el Ruajaco, dice, a través mío. ¿Cómo es posible que los judíos ultraortodoxos en Purín den permiso de que los niños chiquitos, pequeñitos de siete, seis, ocho años, fumen en Purín? Porque es Purín y en Purín se les permite todo a los niños. Tú que todavía eres sensato, que todavía eres sensato, pues, que te ilumine el Espíritu Santo de Yahweh. Ese es su nombre, ¿no? Hashem, Yahweh. Y reconozcan que están haciendo muy mal en hacer todo esto. Vi videos donde disfrazan a los niños de diablos. La amada casa de Judá, los judíos ultraortodoxos, eso está muy mal, está pésimamente mal. Se va a ir a armarse el eterno Yahweh. Entonces, la invitación es todos, casa de Judá, casa de Israel, hacer arrepentimiento. Permítanme hacer una oración y todos junto conmigo. Sabemos, Padre Eterno, que todas estas noticias no son gratas, Padre. Pero sabemos que tú vienes pronto, bendito, Yahshua Mashiach. Abba, ábrele los ojos a los incrédulos, aquellos que todavía están esperando un arrebatamiento milagroso. Sabemos que tú harás milagroso. Sabemos que tú harás milagros, pero no en esa forma que se les está enseñando. Sabemos que el mismo Antimashiach, el mismo Anticristo, para que se le entienda a los nuevecitos, el mismo Antimashiach, está diciendo, está diciéndoles que no guarden el Shabbat. Que no guarden las fiestas del Eterno, están haciendo las veces de Antimashiach. Padre, que toda esta gente, todos esos pastores cristianos, se arrepientan antes de que sea tarde. Porque los primeros caer en el infierno serán ellos y van a arrastrar multitudes. O bien, cuando las multitudes se den cuenta que no hubo un arrebatamiento que ellos esperaban. ¿Qué van a hacer estos pastores sin huir para que no sean linchados? Padre, te pedimos misericordia. Arrajen, tus múltiples misericordias. Tus múltiples, rajamim. Arremeot rajamim, abakadosh. Smakoleino. Elohim, eslohaleno. Abakadosh, te pedimos perdón por todas nuestras fallas. Y en esta congregación, Abba, que tú me permites presidir, yo me esforzaré más porque se guarde la santidad. Que no se mire ni a derecha ni a izquierda. Que si no se mire solamente a ti, bendito Yahshua Mashiach. De donde viene la redención. Padre, sabemos que en Israel también hay problemas. Porque están poniendo en cuarentena cualquier persona que llegue y los vuelos están restringidos. Sabemos que todo el plan del Antimashiach va en marcha. Pero sabemos que vienes tú. En el nombre bendito, Anoshadón, Yahshua Mashiach. Ten compasión de todos los amados, ajín y ajayot, de la queilá local y mundial de gozo y paz. Bendícelos en todo y por todo. Y este mensaje es para ti que estás metido en una congregación mesiánica donde no se guarda bien la Torah. Donde la mujer se pone talid y toca el shofar. Donde se hacen tonterías y medias. Donde se les ministra cábala. Se les ministra reencarnación. Eso no existe. Sal de ahí. El llamado también es para ti. Porque Babilonia no es solamente la religión católica romana y sus hijas. También es toda confusión que hay en el judaísmo. Abba Kados, tú eres bueno y tu gran compasión es para siempre. En el nombre bendito, Anoshadón, Yahshua Mashiach. Te exaltamos. Amen. De Amen. Bendito es el Abba Kados. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Alelu, 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 Alelu. Le galer al Eterno Ahim. Con más gozo, amada congregación. Venir este Shabbat con gozo, con una sonrisa. Guardar el Shabbat. Shalom Ahim. Shalom. Le itraot.